Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Me pregunto señores si usted vio pasar Una morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Me pregunto señores si usted vio pasar Una morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, una mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Çok mucho a las caricias Que sí que dañen nada Y yo la hice mía Arrodillo la madrugada Yo me quedé el recuerdo de cuando me besaba De las noches de sexo De sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño conmigo Yo no sé Qué fue lo que pasó Que buscando te sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño conmigo Mil besos Tu mirada Mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Juntos señores, usted vio pasar Vena con el cuerpo espectacular Yo soy mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Oh, oh, oh Le pregunto señores si usted vio pasar Una fleña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos Mil besos Tu mirada Mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Tú eres mi rosa negra Musicólogo Musicólogo Menes The Mixtape Los de la NASA Benny Benny Que lo Hay pauta Hona A la Lá Hona Morales Sup grey